¿Cómo valora usted que el gobierno del presidente Abinader haya decidido no implementar una reforma fiscada? Mira, hay que decirle a Franklin que mande un par de vinos de eso para celebrar esa vaina. No, yo estoy quillado con Franklin. Yo estoy quillado porque vi ahí una lista de vinos, óyeme. Y nunca le ha dicho a uno, amado, ven para que te beba un vino conmigo. No, Franklin, él para diciembre y para algunas épocas. No, 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 para diciembre no, porque dame diciembre que se bebe vino. Y un hombre como yo. No, no, no. Estoy quillado con Franklin. Tú estás apoyando el mal uso de los recursos. Ayer lo entrevisté y no me atreví a decir por un asunto de respeto y porque estábamos en otra cosa. Pero cuando lo veas, lo voy a decir personalmente. Amado, no comentes el dispendio o el mal uso de los recursos. Él no está hablando de que te manden vino. Él explicó que a personalidades como yo lo invita y se toma un vino. Entonces, estate quieta, déjame la ver mi vino, venga. Qué baita, qué baita. O un marisco también, no la gusta. Yo con el vino me conformo. Bueno, señores. Luisa Binader anuncia no implementará reforma fiscal. En un breve discurso en horas de la... Le dejó el moño hecho a los... Bueno, en un breve discurso en horas de la noche de ayer, el presidente de la República, Luisa Binader Corona, anunció que su gobierno no someterá una reforma fiscal como se estuvo especulando por semanas y adujo varios motivos para tomar esa decisión. El mandatario expresó que su gestión tomó la decisión tomando en cuenta que la economía del país se está recuperando como lo ha señalado el Banco Central y también aduciendo que no es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos ante la salsa que han registrado producto de factores internacionales por la pandemia del COVID-19. Otros motivos mencionados por el mandatario para no presentar la iniciativa fueron las reformas institucionales aplicadas en la gestión que, aseguró, han empezado a reactivar la economía. Esas medidas también han proporcionado, según el presidente, los medios suficientes para cuadrar las cuentas sin tocar el bolsillo de los ciudadanos. Ahí están las imágenes de apoyo, hay unas declaraciones, vamos a oír un pedacito del discurso, ¿verdad? Adelante. Cuando llegamos al gobierno hace algo más de un año, encontramos una situación muy compleja. Las grandes reformas que nuestro país necesitaba y la difícil coyuntura que el mundo atravesaba hicieron que nuestro trabajo se centrara en superar la emergencia sin dañar ni comprometer el futuro. La pandemia del COVID-19 había impactado no solo en la salud y nuestra forma de vida, sino en la economía dominicana, afectando al empleo, la actividad y los cimientos de nuestra propia estructura productiva. Nuestro país y el mundo vivían una crisis económica de enorme magnitud que hemos debido enfrentar con políticas valientes y con una visión a largo plazo. Hoy, la situación está mejorando claramente. Nuestra vacunación es de las mejores del mundo y nuestra letalidad es de las más bajas. Además, nuestra economía experimenta uno de los mayores crecimientos a nivel internacional y el nivel de empleos pre-COVID ya se ha recuperado. Amigas y amigos, la República Dominicana lleva mucho tiempo debatiendo la necesidad de una reforma fiscal integral. Durante años, se han aprobado múltiples aumentos de impuestos a lo que se llamó parches tributarios. En el año 2005, se estableció un impuesto sobre hidrocarburos del 13%, que en el 2006 se incrementó al 16% y se aumentó el ITEBI del 12 al 16%. En el 2011, se elevó el impuesto de las rentas de personas jurídicas hasta el 27%. En el 2012, el ITEBI pasó del 16% al 18%, grabando bienes que hasta entonces estaban exentos, como el aceite comestible, el azúcar, el cacao y el café. Durante estos días, hemos vuelto a oír hablar mucho de impuestos, pero poco se ha dicho de la otra cara de la moneda de la política fiscal. Bien, mis amigos, escucharon ustedes un fragmento del discurso, corto discurso del presidente, ¿no? Duró más de 13 o 14 minutos. 12 minutos. 12, ok. El presidente explicando el porqué. Era básicamente una forma de quitar un poco de presión. Había una situación que parecía la olla de presión cuando ya están que están al tirar el pichuete para arriba. ¡Pum! ¿Eh, Carolina? Bueno, sí. Era necesario y válido desmontar, sea lo que fuera. En este caso ya se acaba el tema, si se quieren los medios, la presión de muchos sectores y el interés de algunos de ellos de que si esto se daba, pues promover aspectos o elevar a través de mecanismos el nivel de inconformidad que tiene mucha gente con el gobierno por algunos temas que podríamos tocar más adelante. Entonces, sumarle a esto el tema de la reforma iba a ser una situación que podría habersele salido de control al gobierno. Bueno, nosotros, una de las cosas que el presidente habla es de gastar menos, de eficientizar el gasto, de usar menos, usar menos y resolver más. Hay algunas situaciones que nosotros vemos que no se da. Sería interesante ver que en esas palabras, en ese sentido, a lo que el presidente refiere, por ejemplo, los miles de millones que se están yendo en nuestro país en temas publicitarios, en estos momentos donde se hace necesaria la reducción del gasto, debería de evaluar ese aspecto. Informaciones que nosotros tenemos como el gasto de 115 millones de pesos en asesoría, en publicidad para Hacienda, me parece que fue, no me corrigan, así fue el gasto. Y Obras Públicas tiene anuncios en todas partes. O sea, no podríamos, porque podría llegarme el recuerdo a la mente, porque antes se gastaba más. O sea, no se trata, ahora y siempre, lo que pasa es que uno no puede dejar de lado todo lo que pasó, pero no se trata de que antes se gastaba tanto en publicidad y que ahora estamos gastando tanto. Es que hemos de llevarlo al mínimo, ese gasto. Uno de los aspectos en lo que se está trabajando en la iniciativa del tema de las exoneraciones, me parece, no sé, Fulvia, me podrá ayudar más adelante. Es la reducción del gasto publicitario. El dispendio en las instituciones públicas, las llamadas botellas que están y se dan, y lo sabemos, muchos funcionarios lo saben, que están, que se está dando, la misma práctica clientelar y de tener gente sin hacer nada. Es un dinero que debería de ir al PIB para de ahí ir a donde se necesite. Cuando llega a bolsillos de gente que no da un palo ni un golpe, es un dinero totalmente perdido y mal usado, porque no es para eso, el dinero de los fondos públicos. Otra de las cosas que de manera muy interesante y destacable se da, se está dando en estos momentos, es el asunto de la eliminación de las exoneraciones. Si se va a dar en todos los niveles, solo a nivel legislativo, o readecuar o cambiar la forma en que empresas, instituciones, sin fines de lucros o ONG, reciben recursos del gobierno. Dos ejemplos sencillos, el Instituto Oncológico del Norreste. Dejar esa institución sin esos fondos sería matar a mucha gente que sufre de cáncer. Ahora, darles recursos a la barrigol, 20 millones de dólares anual en combustible. El sector transporte, son empresas que son privadas, el transporte público porque mueve a la gente, por eso es un negocio muy lucrativo, confronta mucho, problemático, arbitrarios, y ellos no llevan a nadie de gratis. Entonces, ¿por qué hay que subsidiar? Otros aspectos que podríamos citar. Bien. Hay muchísimos. Entonces, enfocar ese tema de las exoneraciones y redefinirlo, y el presidente, no sé a través de qué instituciones, porque están ahí, hacer que no se siga dando lo que se está dando aquí con nuestro país, con el tema de las competencias. Gracias, Carolina. Fulvio. Bien, Amado. Sí. Escuchando anoche el discurso del presidente al país, pude ver un presidente aterrizado, con los pies sobre la tierra, entendiendo lo que estamos viviendo a nivel mundial, y lo que está también viviendo la República Dominicana. Con las alzas de los diferentes productos a nivel mundial, con el alza del petróleo, el alza de materias primas básicas, también del transporte, trae como consecuencia lo que ha sucedido en República Dominicana, que hay productos, la mayoría de ellos, que han aumentado de precios. Si viene con una reforma fiscal en estos momentos, traería también una terrible carga al pueblo dominicano en relación a los gastos. ¿Qué sucede? Él apostó a la calidad del gasto, él apostó a la calidad del gasto, a invertir donde verdaderamente hay que invertir, apostó a fortalecer la macroeconomía, para incentivar y seguir incentivando lo que es la inversión extranjera y la inversión nacional, y también apostó a la austeridad. Algunos mecanismos de exenciones de impuestos a sectores como Zona Franca, a sectores mineros productivos, a sectores de transporte, son exenciones estratégicas, que se dan en momentos álgidos, en momentos primarios, para mantener una estabilidad y también fomentar lo que es el empleo. Imagínense si se le quitaran las exenciones a la Zona Franca, simplemente se irían, son economía de burbujas, son aves que simplemente abren vuelo y se van a otro país donde les den mejores condiciones. Al principio se les dijo que se le iban a dar esas condiciones, si ahora de buenas y primeras se les quitaran, eso traería inestabilidad en la macroeconomía y también generaría una falta de confianza en lo que es la inversión extranjera, que hay que tener mucho cuidado. Ha apostado al emprendedurismo, a incentivar la producción local y a la generación de empleo. Me parece que fue muy atinado el discurso y mantener la estabilidad como está hasta el momento y también no cargar al pueblo de más impuestos. Mira, tiene mucho que ver con la realidad de este país. Me han escuchado llamarle la atención y al presidente sobre todo y hasta critiqué en un momento que no se usara los estados de sección para que el Estado interviniera a ciertos sectores en la cual nosotros vimos y sufrimos y hoy estamos sufriendo. ¿Cómo se ha reducido nuestro bolsillo? Porque el tema es que la calidad de vida decreció en el sentido de que nuestra fuerza, nuestro poder adquisitivo decreció y eso hace que sea creciente la preocupación y la crisis familiar por el costo de la canasta familiar y decía el presidente tendrá que buscar unas alternativas que no llegue a la reforma porque no sabemos hacer reforma en el país. Siempre termina pagando los platos rotos en la clase media y lo más pobre. Los ricos tienen claro qué es su costo de vida mensual en este país. Y como había dicho Don Leónel Fernández en días pasados, no es momento para hablar de reforma. No es necesario pero no era el momento. No es el momento de hablar de reforma. Pues Luis se puso al lado de la gente y entendió claramente de que era imprudente hablar de reforma en estos momentos que se suponía el gobierno mismo no venía alentando del crecimiento que se ha producido en la economía nacional. Entonces era como contradictorio. Anoche basado en esa mejoría económica y esa recuperación es que el Estado respira un poquito y no se ve obligado a hacerlo. Es lo que entendí. ¿Verdad? Entonces cuando hablamos de reforma y el subsidio pues mire ya lo que estaba en pleito el día de ayer se cayó también en el Senado. No va a haber reforma de los subsidios y por muchas cosas que hay que atender de lo que decía Pulvio. Yo digo que ya se aplacó porque en principio la solución que buscaron los legisladores para que el gobierno atendiera de que no hiciera reforma con respecto al gasto tenía que hacer una evaluación del gasto público incluyendo las exenciones y exoneraciones. Pero lo que pasó ayer con el discurso de Luis Abinader no necesariamente quiere decir que esa reforma no sea necesaria e importante porque la verdad que es un gran dispendio. Mira yo no había visto el video y lo vi ayer en YouTube el video del informe con Alicia del lunes y la verdad que es un desorden administrativo terrible gente que le dan cheque de 15 mil pesos sin soporte que tú no sabes ¿Tú sabes cómo se llama eso? Sangiguelas gubernamentales. Sí, pero eso hay que acabarlo porque es de los cuartos tuyos. Cuando yo llamo un aspecto de los cuartos míos. Cuando yo llamo Sangiguelas es que estoy reconociendo de que me están extrayendo chupando parte de lo que debiera de estar repartido entre nosotros con bienes y servicios de calidad y sobre todo mira hoy voy a ser breve voy a ser breve Francis porque vamos a darle la oportunidad al director regional de salud que está con nosotros Luis Socia Luis Rosario y voy a agotar poco tiempo para dar la oportunidad a él que siempre viene a darle información importante digo director regional no hay perdón director provincial lo que pasa es que a Rodríguez uno no lo ve entonces tú qué vaina perdón perdón ¿eh? no, no, no pero Rodríguez estuvo aquí hace un tiempo ¿cuándo? cuando comenzó cuando comenzó en sus labores cuando comenzó vino a una entrevista mira dejemos eso porque yo tampoco quiero que Rodríguez piense otra cosa lo que quiero decir es que mi equivocación fue producto de que uno eso es que explica pero bueno es que se confunde miren déjenme concluir para entonces darle paso a Luisito miren hay una hay una hay una situación independientemente independientemente de lo que el presidente acaba de plantear yo pienso que el estado debe continuar con una labor de revisión de auto auto auscultamiento pero real es correcto eso doctor auto bueno amado hasta ahora se han rescatado y se puede decir así cerca de 27 mil millones de pesos que se iban en gastos ahora hay que hacer más eficiente también en lo que tenemos en la recaudación hay que quitarle por ejemplo a gente que no cuya función no es esa quitarle el uso de casi 300 millones de pesos que son los diputados y senadores entonces por todo lo que debieran quitar siéntate el subsidio que hay de gasolina a las empresas privadas exactamente se les regala muchísimos combustibles y asociaciones que no usan combustibles sino que lo que usan es GLP o sea una serie de cosas hay que sincerar que ese ahorro se le transfiera hay que sincerar el gasto señores es correcto lo que hizo el presidente y lo aplaudimos por eso pero hay que continuar no debemos de tenerlo como plantea Francis quien piensa que eso es lo que va a pasar no debiera pasar no es exenciones total del combustible es exenciones de los impuestos al combustible a esas empresas pero a esas empresas se les dijo así para que vinieran a invertir en el país ahora no se puede venir de golpe por razo y quitarle eso a esas empresas que generan aquí muchos empleos y también impuestos porque una de las bases principales de los ingresos tributarios el atractivo de inversión son esas empresas es lo que menos para nosotros somos como un paraíso para esas inversiones pero hay un tema de recuperación de inversión que ya debe haberse cumplido entonces ahora ellos tienen que asumir una parte del sacrificio porque ellos no tienen esa empresa en Jamaica ellos tienen esa empresa en la República Dominicana y tienen que contribuir un tanto a la economía de la República Dominicana pregúntale a Tavera al senador Tavera que quiso guapiar y modelar una voluntad por su pueblo ellos son los principales actores de las angiüelas de este país Pauta va a tener que explicar una serie de malo manejo administrativo que tiene con los cuartos buenos días Luisito gracias Amado yo tengo gracias es verdad tienen que explicarlo porque eso no lo vemos eso tienen que explicarlo eso no lo vemos como es posible que tú le estés dando cuartos a una gente sin poder sin ningún soporte para ayuda una ayuda oye yo vi un senador que le dio 64 mil pesos a un tipo para que comprara un ataúd no tú oye un ataúd ahí en la comparación de los dos personajes en su interioridad y mal manejo de ambos no estoy defendiendo a Bauta lo que estoy es la hipocresía de Tavera vamos a recibir ganar partido después que se había alejado vamos a recibir eso es un un zangihuela vamos a recibir a Luis Rosario a Luis Rosario Socia director director provincial de salud de su empresa siempre conversamos sí pero que ellos son él representa ese grupo yo quiero escucharte hablar de yo quiero escucharte a ti también hablar de Bauta es que no estamos hablando de la interibilidad de Bauta cortalo ahí sigue peleando después cortalo ahí tranquilo tranquilo estamos en una cuarta ola vamos a ver adelante provincial de salud tranquilo no le busques la boca estáte quieto no Francia hermano mío pero todo es que oye todo es que presenta una fortuna y que de 500 600 700 y mil millones de pesos como presentan todos esos leones no debiera de hablar hay que revisar no debiera de hablar no tiene que hablar pero tú sabes decía Balsá detrás de toda la fortuna hay un crimen toda la lucha que uno ha cogido en este mundo mira comprando vehículos financiados los vehículos míos han sido con préstamos casas financiadas todo lo que uno tiene en base a préstamos y aquí te encuentran unos leones que publican una fortuna de 500 millones mil millones y casi la mayoría funcionarios y ha sido funcionario entonces lo que revisan esos leones mira en lo que revisan esos leones y ya tenemos ahora mismo en el COVID aquí en San Francisco Macorís señores todos los puntos están abiertos esperando por ustedes tenemos ahora mismo una olita una olita de positivo la ola oye como la llamo yo como ahorita viene creo que viene alguien para acá la ola pos ADP si porque tenemos dos semanas después ya que pasaron las elecciones de ADP y ahora tenemos un reguero de maestros positivos y un reguero de maestros positivos ingresados porque tenemos dos en Guisa tenemos otra en el siglo XXI tenemos un maestro señores de la bajada y que pasa con los maestros oye un reguero de maestros sin vacunarse Fulvio oye en la bajada de un pechú que maestro dique de arte dique cristiano positivo sin vacunarse positiva la esposa positivo los hijos se metió a la escuela y contaminó cinco maestros más ahí tanto positivo entonces vamos a cuidarnos y ustedes si quieren entrar a las aulas a la clase vayan y vacúnense lleven su tarjeta de vacuna vamos a ayudarnos vamos a ayudarnos nosotros vacunamos todos los maestros adelante pero esos maestros que son antivacunas que están renuentes a vacunarse por favor vayan y vacúnense porque le estamos dando seguimiento a todos los centros educativos aparte de esa preocupación que usted trae y es válida porque porque yo no que yo hablo que yo hablo que yo hablo pos ADP una hora una hora pos ADP pos ADP bueno pero hay una parte que a mí me está preocupando me ha preocupado la incidencia de los infaltos y la muerte por y gente que se ha vacunado hasta la tarde Francis mira el COVID es una enfermedad que si no te mata la misma enfermedad te deja lesiones en otro problema sistemático que tú tengas y si tú eres cardiópata si tú eres cardiópata y te dio el COVID prepárate que tu que tu fuguetazo de corazón te agarra después porque el COVID es una enfermedad maldita y da durísimo por eso seguimos insistiendo señores solamente tenemos un 10% aproximadamente de personas aquí que se han puesto el refuerzo estamos en un 65% en primera dos un 65% que tenemos y un 53% de segunda y solamente un 10% se han puesto el refuerzo señores pónganse refuerzo ahí hay vacunas para todo el que quiera y de sobra y entonces tenemos media población que ha votado la tarjeta señores por Dios tírenle una foto a la tarjeta tenemos salud pública full de gente buscando tarjeta todos los días porque votaron la tarjeta entonces en lo que seguimos vacunando y vine a anunciarle a ustedes que el viernes sábado y domingo tenemos la jornada de vacunación canina viernes estaremos en dos puntos fijos en el multiuso de Villarriba y en el multiuso de Arenoso eso es para los municipios en los municipios pero desde el viernes todas las unidades de atención primaria abran la puerta de sus casas porque estarán recorriendo los barrios vacunando los perros casa por casa pero punto fijo para el que lo quiera llevar bajo techo de Villarriba y Arenoso el viernes el sábado bajo techo de Pimentel bajo techo de Castillo Blue Land en las Guaranas y el centro comunal de Hostos el sábado y el domingo estaremos aquí en San Francisco de Macorís en el club ayuda mutua estaremos en la cancha San Martín estaremos en el parque de los rieles estaremos en el parque de la urbanización piña ahí estarán los médicos los enfermeros esperando las mascotas para que las lleven a vacunar tenemos que vacunar cerca de vira latas y todo los vira latas tenemos que recogerlos para vacunarlos también porque imagínate tú también hay que darle su vacunita también pero hay que seguir vacunando totalmente inteligente es el único perro que mira para arriba y para abajo cuando van a la calle no los vira latas cruzan la calle mejor que cualquier gente pero claro es así por algo han sobrevivido si yo fui testigo viste en el caqui todo el tiempo el vira latas no viste otra cosa que el perro estaba detenido yo venía saliendo de Santiago los perros miraban cruzan los semáforos estaba detenido en una acera y yo veo el perro que está así no me ponga la musiquita espérate yo tengo una pregunta para ti que se paró oye Francia lo que te miran los perros algo muy importante atención a toda la población si Julio mira atención a toda la población a cualquier persona que se le acerque a alguien o llame por teléfono diciendo que es inspector de salud y que está cobrando algún impuesto salud pública no cobra impuesto por ninguna parte solamente en el banco de reservas porque tenemos desamprensivos que está yendo a negocio diciéndole que son inspectores de salud y que hay que pagarle algún tipo de impuesto salud pública no cobra impuesto ni en efectivo ni en transferencia ni recibe cheque el que paga un impuesto a salud pública tiene que ir a una estafeta del banco de reservas con una con una orden y entonces pagarlo por ahí no se deje engañar que hay demasiado vivo que entonces ya no están haciendo nada están en la calle sin hacer nada y andan tratando de quitarle los chelitos de la mano de eso que ya salieron de las instituciones que no encuentran que hacer doctor ¿cuál es la situación de la provincia de Duarte en vacunación en porcentaje 65% 65% de primera dosis 53% de segunda y 10% de refuerzo hay que vacunar una cosa finalmente a mí me ha preocupado el tema de la vacuna y la ausencia de personas vacunándose aunque se incrementó un poquito a raíz de la medida de presentar tarjeta y ya supe también que agarraron una banda que estaba falsificando tarjetas y vendiéndosela a la gente para que pero mira eso de la venta de las tarjetas eso es una estupidez oye ¿por qué? porque la base de datos que está preparando el ministerio usted compra una tarjeta y le ponen un nombre y usted no va a aparecer en esa base de datos que después cuando venga algo más formal que solamente con su nombre y cédula usted salga del país si usted presenta tarjeta le va a decir si usted está vacunado o no lo que pasa es que básicamente los establecimientos no te verifican solamente que tenga tu nombre y tú le digas si yo me llamo fulano si presenta la cédula que no tiene foto la vacuna bueno entonces cuide entonces Francis cuídese cuídese de que no lleve una revisión sorpresa a ese negocio y a usted le pasen la tarjeta y la cédula por un escáner y usted no esté para que entonces lo montemos a la camión igual como montamos los hacianos en la mejor del año en la mejor del año la refrigeración de esta vacuna que ustedes tienen en almacén es garantizada mira nosotros tenemos un nosotros tenemos aquí aproximadamente 20 freezers automáticos unos cuantos que nos lo ha facilitado la cervecería nacional dominicana agua maría nos ha facilitado pero la vacuna no son freezers simple y llanamente que no tienen medidores de temperatura se mantienen a una temperatura constante todas y mantenemos energía o sea que nosotros no se nos va la luz ahí tampoco eso está garantizado gracias Luis Rosario Socias gracias